hola qué tal nuevo vídeo para los miembros premium y en esta ocasión vengo a hablarte así un poco ya sabes que a mí a veces me gusta hacer vídeos en plan random talk y que salga lo que sea pero hoy lo que quiero contarte son algunas novedades relacionadas con este tu blog favorito el diario de la negra flor y como siempre lo vas a saber antes que nadie porque estás en negra flor premium por eso así que a continuación quiero contarte algunas cositas que van a afectar al funcionamiento hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros vip puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium y y y y y